Música Niego a entender que llegue a cerrar donde yo voy a entrar Cuestiono si plan que me trazo es solo mental Trazado por ego va más allá He visto la cara a los demonios con que lidio No espero que lo entiendas al sentirse el alivio La lección en me, alguien me dio la llave El ver que tiene el patrón se repetía fue la clave Oquito en disfraz de vanidad Ya no quedan nexos entre yo y la realidad Alquimista de mis miedos hasta hacerlos el coraje Ya no hay vuelta atrás o parada en este viaje Mira, despiertas y miras Es un abrir de ojos para ver que to' mentira Eso te lo he visto, te lo he establecido Causa pa' que el prisma porque miras tenga un tono oscurecido Ansiamos el futuro con los miedos del pasado Para que irte en ese momento escapados Venga coseradas en intentos de volar Si no te quieres tú, ¿a quién cojones vas a amar? Ni víctima ni juez, ya no hay sitio pa' juzgar Decirle la balanza que define el bien y el mal Las giros que hace cronos ya no valen lo de antes Presionando el carbón en busca de diamantes Murmullos de esa voz, mi yo solo observa Alcanzo la conciencia, el cese de la guerra A tipos de paz hay quien no llega a olerla Enneagrama, llave del universo, tenla, respiro Se nota en lo que escribo Busco la presencia, solo estar en lo que vivo A día de hoy no me ato a lo que digo Cambio de opinión en la que aprendo, sumo y sigo Sueño cristal, círculo sal Regreso a hundar, trapece el sol Única por bróndula, toda atadura Agro portada de la natura, invoco la más cura Ella es tu guía, asimila la sabiduría Luz perseguida por astros Versos de los ancestros He recuperado todos mis noactos Recuerdos intactos, casi muero del infarto Todo beta convergiendo en este saco ¿Ves? Existo, tienes que muerto tantas veces Cambié de cuerpo, soy el mayor de tus problemas Y he vuelto hoy, es para recoger el fruto De todo lo que dejé por escrito Vengo a llevaros de vuelta a mis niños Soy un estudioso, y algo malo existe porque lo permito Conoce las hazañas, agrada en el mito Yo, sacrificios, no necesito Me tambaleo las entrañas de lo infinito Buscando un punto conexo que entre contexto Contexto y lanzo artefactos fuera del tiempo Pues carece de sentido, esta música extraña Es como escuchar hablar científicos de la NASA por la tele Tomado en el sofá de tu casa, normal que no te enteres Pensando que nada pasa, que todo esto cuasa Pero bravo, controla whatsapps y demás recursos Muerde la manzana, wake up Sal de laboratorio, recuerda que quien te liberó Fue tu héroe de volver a ser yo Y no lo que nadie puso